7.14 minutos y contrario a la revisión del indulto otorgado a miembros del M-19 propuesta hecha por el Fiscal General de la Nación Eduardo Montealegre se declaró el Presidente de la República Juan Manuel Santos. Hablar de revisar el indulto concebido al M-19 en momentos en que Colombia y el mundo esperan la firma del proceso de paz del gobierno y las FARC es absolutamente inoportuno. Así lo considera el Presidente Juan Manuel Santos. El jefe de Estado se refirió desde Filipinas a la controvertida propuesta del Fiscal Eduardo Montealegre. Yo ya dije sobre los indultos al M-19 que no me parecía oportuno en este momento ese tipo de posiciones, de solicitudes, porque pueden ser mal interpretadas. Por eso no pensé, y así lo dije en su momento, que era muy oportuno lo que el fiscal estaba haciendo frente al M-19, aunque en el mismo sentido... Para el gobierno es claro que los acuerdos de paz suscritos con el M-19 son inmodificables y el marco legal de todo el proceso es cosa juzgada. La otra señal que se puede interpretar es que precisamente lo que se negoció con las FARC, lo que se acordó con las FARC, de una jurisdicción especial de paz para que los máximos responsables sean sometidos a la justicia transicional, eso da la seguridad jurídica para que precisamente el día de mañana algún otro fiscal no abra nuevamente la posibilidad de revisar cualquier decisión jurídica. Pero repito, no me parece oportuno por el tipo de interpretación que podría dar en este momento esa acción. Como resultado del Pacto Político por la Paz y la Democracia, suscrito el 2 de noviembre de 1989 en Santo Domingo, Cauca, entre el gobierno y el M-19 con el respaldo pleno de partidos políticos como el liberalismo y sectores como la Iglesia, los colombianos expresaron su apoyo a este proceso de reconciliación a través de la histórica Asamblea Nacional Constituyente, en la que masivamente la ciudadanía le dijo sí a la reincorporación a la vida civil de los guerrilleros del M-19 y su participación plena en la vida política del país.